Muy buenos días, mi nombre es Lorena Meléndez. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro Crónicas del árbol que aprendió a bailar en el Salón Gloria Guardia, también por la transmisión en vivo por YouTube. Esta actividad durará 50 minutos. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes sólo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. En la parte de abajo encontrarán un icono de preguntas y respuestas. Cuando sea el momento podrán realizar cualquier duda que se les presente. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma en 3D y también lo puedes hacer de manera directa buscando la sección de stands en nuestro menú. Sin más, cedo la palabra y disfruten de la actividad. ¡Gracias! 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 Ya. Estoy bien. Y se oye muy bien. Buenos días. Soy Pat Alvarado de la casa editorial Piggy Press Books. En 2001, hace ya casi dos décadas, Piggy Press participó en la primera feria internacional del libro de Panamá. Y hoy día estamos orgullosos de participar en esta, la primera feria internacional del libro virtual de Panamá. Aquí en Piggy Press, todas nuestras publicaciones son bilingües, en español e inglés, y contienen una guía de preguntas al joven lector titulada Temas para reflexionar. Nuestros libros están dirigidos al mundo infantil y juvenil, con un enfoque en la naturaleza. Hoy, nuestra más recién publicación, Crónicas del Árbol que Aprendió a Bailar, Chronicles of the Tree that Learned to Dance, por Evelyn Lozano, es un compendio de cuentos tiernamente escrito y captura la esencia de la naturaleza y cómo es nuestro deber de cuidarla. En nombre de Piggy Press, quisiera darles la bienvenida a nuestra presentación de un gran libro, Crónicas del Árbol que Aprendió a Bailar, y con ustedes, Evelyn. Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en la Feria del Libro Virtual de Panamá, en esta presentación, y muy emocionada de contar esta mañana con la presencia de todos ustedes para compartir conmigo el bautizo de mi nuevo libro de cuentos, Crónica del Árbol que Aprendió a Bailar. Quiero darles las gracias a Dios por la bendición que me ha dado para tener la oportunidad de poder ofrecerles estas historias entretenidas y llenas de mensajes. Sin duda, Dios sabe las puertas en el momento indicado. Aprovecho para darles un agradecimiento muy especial a Piggy Press, a Pata Alvarado, por abrirme las puertas y darme la oportunidad de compartir con ustedes este nuevo logro bajo su sello editorial. Ver mis historias en un libro bilingüe me llena de mucha alegría, y fue un gusto trabajar con ella, y por permitirme realizarlo en compañía de mi hija Andrea Rosaura, dándole la oportunidad de ser la ilustradora de la portada y de los cuentos. También quiero darles las gracias a todos aquellos que me apoyaron cuando los cuentos estaban en hojas sueltas, y hoy me acompañan a verlos convertidos en un libro. Les quiero darles las gracias porque su sinceridad y su insistencia alimentan mis fuerzas de seguir luchando. Para mí es un gran honor estar aquí frente a ustedes y compartir este momento de mi vida en el que, si bien es cierto, alcanza un sueño, pero continúan muchos otros por construir y germinar. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Creo que el espacio es adecuado y propio para dar la lectura de tu biografía. Evelyn Lozano es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde obtiene la licenciatura en ingeniería civil, la especialización en administración de proyectos y la maestría con énfasis en ambiental. Sus publicaciones son Las escamas del dragón, una novela juvenil publicada por editora Géminis, El cantor de las aves, un libro de cuentos infantil, juvenil, ganador del Premio Nacional Ercilia Ramos de Argote y publicado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Su obra también forma parte de tres antologías. El libro Basta Panamá, Cien Mujeres contra la Violencia de Género, Panamá y sus Tres Edades, compilación de cuentos en homenaje a Panamá en sus 500 años, y Naturaleza Mágica, libro de cuentos y poemas, ambos preparados por la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Evelyn cursó la décimo tercera versión del Diplomado en Creación Literaria, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá, y ha participado en talleres de cuento. Manifiesta sus mensajes de amor hacia la naturaleza mediante sus escritos. Aprovecho también la ocasión para leer la biografía de Andrea Rosaura, la ilustradora del libro. Andrea Rosaura Ríos Lozano, desde temprana edad, ha demostrado ser muy pacífica y creativa. Gusta de la música, canta, toca la guitarra, el violín y el ukulele. En las artes literarias, está incursionando en escritos de cuentos y novelas, y forma parte del círculo infantil y juvenil de narración oral Héctor Collado, con el cual se ha presentado en ferias y eventos. En el ámbito de las artes visuales, realiza proyectos personales de artes gráficas, dibujo, pintura y fotografía. Ahora sí, vamos a conocer el libro. Evelyn, por favor, nos cuenta cómo te inspiraste para la creación de la obra. Sí, la historia del árbol que aprendí a bailar nació dentro de mi trabajo. Soy ingeniera civil con tendencia ambiental, y sufro al ver cómo se ve afectada la naturaleza cuando se realizan construcciones descuidando el ambiente, lo que ocurre en muchas ocasiones. Un día se dio una visita a un terreno para verificar el área donde se realizaría un futuro proyecto. Dentro de la inspección, se vio que había que talar algunos árboles, y después que alguien hizo el comentario de los trámites para los respectivos permisos, otro respondió que apenas eran un grupo de paros. Tal cual, allí nació la primera semilla, la semilla de acacia, porque pude percibir de inmediato el dolor de aquellos árboles que lo escucharon y sintieron el temor de verse derribados y dejar de existir. Y sabiendo de antemano su próximo destino, no podían correr, no podrían escapar, porque no tienen piernas, y están anclados a la tierra, la misma de la cual germina el alimento para los seres vivos, y que muchos son otorgados por las semillas de las plantas. El libro se titula Crónicas del árbol que aprendió a bailar, porque es tal cual los cuentos están narrados a través de la voz de este árbol joven, que tiene la oportunidad de arrancar sus raíces de la tierra, y convertido en una niña, camina hasta el parque, donde se encuentra con un niño que, avergonzado, oculta sus lágrimas apenas la ve. Pero es tarde, ella lo consuela y también se desahoga. En ese breve instante, ambos tienen una breve amistad que dura para siempre, porque ella tiene que regresar a su misión de árbol. Pero antes, él enseña a bailar, y ella le regala unas semillas que se forman en unas personitas que terminan narrándole los cuentos que componen el libro. Gracias. Bueno, Evelyn, ¿y por qué las semillas son las que cuentan las historias? Las crónicas del árbol que aprendió a bailar están llenas de símbolos. Las semillas pueden ser el principio y también son el fin. ¿Cómo es eso? Las semillas es el principio. Las siembras, la planta germina, nace el brote, crece la plántula, el árbol se desarrolla, nace en las flores, da frutos, y entonces termina el ciclo con nuevas semillas. Las semillas que Acacia entrega al niño, antes de desaparecer y perderse en el bosquecito, despiertan como si las manos del niño que las recibió fueran la tierra. Entonces se abren y se transforman en pequeños seres, que ellos mismos aclaran que no son hadas, ni duendes, ni tienen magia, solo son la voz de la semilla, y que la manifiestan para contar las historias de la vida, el amor, esperanza y sueños. Aunque el libro y sus historias no es aleccionador y no pretende tener una moraleja, sí cumple cada semilla con la misión en cada uno de esos cuentos, porque llevan esa esencia en sus mensajes. Entonces este libro nació de una semilla, de un árbol anclado a la tierra, y es que yo siento que la naturaleza nos habla, se comunica con nosotros a su manera, y a pesar de eso no sabemos escucharla. Estamos llenos de ruidos que no nos permite ir más allá, y los árboles son especiales, porque han visto tanto, los más altos nos ven desde arriba, y los bajitos a nuestro nivel. Pero así nos acompañan con pasos, sin poder hacer más que mover sus ramas, y reconfortarnos con su sombra, y el frescor de la brisa nos regala. Es precisamente el cuento de la semilla despierta, que abre el libro, y cuenta a manera de prólogo, cuando Acacia abre sus ojos a esa nueva vida, solo dura un ratito. Las semillas que lo siguieron fueron germinando, y creando este bonito libro, en que cada historia tiene su semilla, y cada una va contando, desde Acacia, aunque no se quede, aunque regrese a su mundo verde, disfruta como árbol, regia, erguida, creciente al cielo, porque ella nunca reniega de ese árbol, solo quiso correr y bailar, y lo logró. Cumplió ese sueño de correr y bailar. ¿Por qué escogiste el nombre de Acacia para la niña? ¿De dónde salió ese nombre? Tipio. Cuando con sus pies descalzos, de dudas y temores, era Acacia que había despertado. La vi encontrarse este niño en el parque, también triste, pero que apenas verla, retira las lágrimas y queda sorprendido por la extraña niña que se le acerca, y sabe de él como si lo hubiera visto desde antes, como si lo conociera de siempre. Y era así, porque lo veía como el árbol que era, pero él no lo sabía. Entonces, entre los nombres de los árboles de nuestro trópico, elegía a Acacia porque tiene esas flores bellas que lleva la niña en su cabellera, y que termina entregando al niño, convertidas en semillas. ¿Y ese libro fue planificado de forma intencional, o las historias nacieron de poco a poco? Un poco de ambas. Una amiga me dijo que el cuento de Acacia era el principio de algo, y tuvo razón. Siempre quise que Acacia contara a través de sus semillas cuentos que reunieran mensajes especiales. En lo personal, cuando amo un libro de cuentos, me gusta que los cuentos que lo componen tengan un hilo que los una, un tema en común, además del título. En ese sentido, el libro fue planificado. Las historias fueron naciendo a su medida. Fueron pensadas, y quise relatarlas como leyendas. Tres en especial, tratan de cómo se originan los frutos de nuestro trópico. Así es como sucede en Un regalo de la madre tierra. Este cuento es contado por la semilla de la vida, y se remonta a una época muy antigua. Sus personajes son los elementales de la naturaleza, que se reúnen para prepararle un obsequio a la madre tierra, pero terminan peleando entre ellos, y haciendo un desastre, que solo terminan hiriéndola. El fruto del corazón es un cuento relatado por la semilla del amor. Está ambientado en la comarca Novebuglé. En este cuento, se relata la vida cotidiana de una familia, y cuando los pequeños traviesos de la casa reniegan, la sabiduría de la abuela le recuerda a la madre que le narre una historia que le contó cuando era pequeña. Más allá de las nubes, lo cuenta la semilla de los sueños. Está inspirado en los pueblos originarios, que puede estar en cualquier parte de nuestra América. Con sus creencias en los mensajes que se reciben de los sueños. A Kunke, que es su personaje principal, en un principio no entiende por qué recibe mensajes que solo vaticinan peligros y que terminan cumpliéndose. En estos tres cuentos se enfatiza en una semilla en particular, y cómo la tierra nos regala sus frutos. A diferencia del cuento de la niña de la caja de madera tallada, que narra la semilla de la esperanza. La semilla no se encuentra físicamente en este cuento, como en los otros, porque la esperanza no se ve, no se palpa, pero está allí y forma parte de la vida. Y al final, la caja de madera representa ese árbol que además de ofrecer vida a través de sus semillas y sus frutos, y que nos otorga su sombra y la brisa que nace en sus ramas, también nos ofrece sus maderas, en la cual, en este caso, rodea el jardín en el que vive la bailarina que danza bajo un cielo de cristal. Al final, se cierra el libro con un epílogo, donde el niño que conoció a Cassia, muchos años después, convertido ahora en un cariñoso abuelo, le hace un regalo a su nieto, un regalo muy especial. Gracias, Evelyn. Evelyn, en la introducción del libro, menciona unos cuentos que pertenecían al libro que participó en el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Carlos Francisco Changmarín. Cuéntanos un poco sobre esos cuentos. Bueno, esta es una anécdota muy bonita, también muy íntima, la voy a compartir ahora, porque también la atribuyo a Cassia, porque ella también ha viajado con otras historias. Dos de los cuentos que están en estas crónicas participaron en una propuesta que envié hace unos años para participar en el Premio de Changmarín, otorgado antes de INAC, ahora por el Ministerio de Cultura. En aquella ocasión, el libro recibió una mención honorífica. Porque estuve dentro de los finalistas, por decirlo de algún modo, me dio un impulso tremendo. Y ese mismo año, hice un segundo libro, con otra idea que nació de repente, y lo fui armando, y de pronto tenía en mis manos el libro El Cantor de las Aves y Otras Voces del Cielo, la Tierra y el Mar. Y que entonces ganó el premio Ercilia Ramos de Argote, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Cassia no fue protagonista del libro que participó del premio de la OTP? Pues quizá cumplió el cometido de que naciera esa otra obra, que considero que llegó también gracias a Cassia y a sus aventuras. Ah, bueno, sé. Evelyn, sé que tienes tres hijos, una adolescente y dos niños pequeños. Además, tienes un trabajo fijo en una oficina. ¿Cuál es tu proceso de escritura? ¿Cómo manejas tu tiempo? Creo que el arma más poderosa que me ha funcionado a la hora de acabar una obra es la determinación. Aunque decidir que ya está terminada, revisada y que puedo compartirla con alguien más, esta es otra historia. Me refiero a la determinación, determinar lo que empiezo. No cuento con un horario fijo. Hay momentos en que escribo más que otros. Escribir es una actividad solitaria, sentarse frente a una pantalla y crear escenarios, momentos, sentimientos y lograr transmitirlos a través de las palabras. Toma su tiempo. Empiezo poco a poco y va creciendo la historia. Es como si plantara una semilla y la ves germinar. Ves su brote crecer y pasa el tiempo y la abonas. Y luego ya tienes un árbol en tu jardín que ha dado flores y que tiene frutos. Es así. Y mi hora para escribir es en la noche, cuando ya termino mi faena diaria. Entonces me siento y continúo avanzando con el proyecto que tengo. Espero poder continuar escribiendo y ofrecerles más de mí, siempre que Dios así disponga. Otorgarme la oportunidad de ofrecerles que ahí está, solo esperando el momento de florecer. Gracias, Evelyn. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, voy a aprovechar para explicar el funcionamiento del stand de Piggy Press. Para ingresar al stand, vaya al sitio feelpanamá.org, busque la sección stands virtuales, desplácese hacia abajo hasta llegar al banner de Piggy Press Books junto con el logo del cerdito Piggy. Haga clic y ya está. Si quiere adquirir el libro, todos los libros de Piggy Press están disponibles en Amazon.com y PiggyPress.com, en tapa dura, tapa suave y digital. Y acuérdese, todos los libros son bilingües en español e inglés. Ahora las preguntas. A ver, a ver, a ver. I'm looking for questions and answers. Chat. Cuatro. Ajá. Aquí hay uno. Evelyn, cuando te diste cuenta que querías escribir, ¿cómo nació esa necesidad de contar historias? Bueno, yo empecé a narrar historias desde pequeña. Estaba en primaria. Unas amigas nos reuníamos en el recreo y ellas contaban las películas que habían visto y yo contaba mis propias historias. En ese momento estaba muy lejos de pensar en ser escritora y tampoco tenía idea de que realizaba literatura oral. Ya luego, en la secundaria, no tenía acceso a tantos libros, pero me gustaba mucho leer. Prefería visitar los escenarios y paisajes, percibir los sentimientos, e imaginarme los personajes. Pero el momento en que empecé a escribir fue paralelo a que entré a la universidad. Tenía esta idea en mi mente y la fui construyendo. La organización y las primeras líneas las realicé en una libreta. Durante los largos caminos hacia la universidad la fui escribiendo. Después que obtuve la primera computadora empecé a transcribirla. Y así fue. Mi primera intención era terminarla. Esa era mi meta. Y así nació mi primera novela. En ese momento creía que solo mi meta era escribir la novela. Pero ya después continuaron haciendo las otras ideas y poco a poco seguí desarrollando los libros que ya tengo. Otra pregunta. Evelyn, ¿qué otros proyectos literarios tienes para el futuro? Bueno, tengo otros libros de cuentos que también estoy armando y una novela en la que estoy trabajando en la etapa de revisión y revisión que nunca termina. Y la segunda parte de las escamas del dragón que también tengo en gavetas hace mucho tiempo y que poco a poco pretendo irla terminando. Son muchos proyectos sobre la mesa y bueno, espero poder sacar el tiempo para poder cumplir los sueños de verlos publicados en algún momento, si Dios me lo permite. Evelyn, ¿qué representó hacer esta historia con tu hija? ¿Y cómo ella se sintió con acompañarte? Bueno, cuando recibimos el libro que ya se vio plasmado en las páginas, sus dibujos y la portada, que de verdad me encanta mucho, fue maravilloso. El rostro de cómo brilló su rostro, de verdad fue como una alegría muy grande para mí. Este logro, pues no es solo mío, definitivamente acompañada con ella como ilustradora, es un logro mutuo y que me fascina porque ella, pues, ha hecho algunos pininos de dibujos y demás y tuvo la oportunidad de, por decir así, su imaginación, porque los dibujos que ella hizo fueron de acuerdo a lo que le dio en la historia. Cuando alguien hace una ilustración de algún cuento mío, yo permito que desborde su imaginación qué es lo que vio esa persona en ese cuento y Andrea pudo hacer eso. Sí, pues, eso es un gran logro y de verdad agradezco mucho a Pat y la editora Piggy Press por dar esa oportunidad. Bueno, aquí hay otra pregunta, Evelyn. ¿Siempre escribes para niños y jóvenes? ¿Qué te motiva a elegir enfocarte en la literatura infantil y juvenil? ¿Cuál es la motiva? Cuando empecé a escribir, solo quería terminar lo que había empezado. Esa era mi meta. Logré llegar al final de una historia. No pensaba en una novela juvenil, por así decirlo, pero sí era una historia de fantasía, ¿no? Pienso entonces que después de que se publicó y que entró dentro de la literatura juvenil, comencé a escribir cuentos y a probar con cuentos infantiles. Creo que la respuesta sería, yo no escogí escribir literatura infantil y juvenil. Fue la literatura infantil y juvenil la que me eligió a mí y me siento feliz que haya sido así. Mis publicaciones están catalogadas dentro de ese rango, pero cuando yo cuento las historias, procuro que estén narradas para que puedan ser disfrutadas por cualquier edad. Procuro mostrar no solo las escenas donde se mueven los personajes, sino también los sentimientos y emociones. Convertir al lector en un cómplice del personaje. Mis primeros críticos para los cuentos infantiles son mis hijos. Yo les narro las historias y ellos luego me comentan cómo les hizo sentir. Quizás tener a mis hijos y sus diferentes edades, sus diferentes formas de ser, me hacen también escribirle cuentos a los niños infantiles y juveniles como si estuvieran narrándoselos a ellos en un principio. Sería eso. Evelyn, aquí tenemos una pregunta. ¿A tus hijos les gusta también contar historias? ¿Han heredado ese don? Bueno, sí. Ellos tres han demostrado de diferentes maneras esas ganas. Andrea tiene sus principios de muchas historias y en algún momento ella está en tercer año, en algún momento ella trabaja de vez en cuando en una o en otra, pues está en pininos y ella solita lo está desarrollando así. Y mi niño pequeño, antes de dormir, le gusta que contemos cada uno un cuento. Él me dice a mí tres elementos, un personaje, un lugar y un sentimiento. Igualmente yo se lo digo a él y cada uno desarrolla una historia y salen muy bonitos resultados. Es una cuestión que nació de él y mi niña Mónica también ha hecho algunas cositas bien cortitas. La verdad que creo que, bueno, no sé si ha sido inspiración de la mamá o qué, o eso está allí, pero sí están ellos con sus pininos. Y bueno, participan en el Círculo Infantil y Juvenil de Narración Hora Lector Collado donde se les está impulsando a la lectura, escogen un cuento que les guste, que les llene y son, pues, participan en estos talleres con su capitán Calofón y ellos aprenden a expresar el cuento y narrarlo y creo que eso los ayuda bastante también y los inspira. Bueno, como escritora, Evelyn, ¿algún consejo a los nuevos escritores? Y el consejo que yo siempre le doy a toda persona que tiene esas semillitas, esas ganas de escribir es que empiecen a escribir, que se sienten y plasmen esa historia, las primeras palabras, una frase, plasmen en el papel, ya sea en una libreta o en una computadora y nunca borren lo que escriban, sean cinco líneas, diez líneas, no importa. No se sabe si con los años después tú ves eso y vuelve y te inspira, no lo sé, pero sí, mi principal consejo es empezar. si ya están en eso, no parar. Que si empezaste con algo, procurar término. Y escribir, escribir y también leer, eso es muy importante. Yo tengo una pregunta para ti, Evelyn, y el proceso de editar para llegar al producto final, ¿es ingorroso ese proceso? Bueno, cuando, depende, si es un libro, un cuento, si es una novela o un cuento, pero tengo, quizás, no sé si a otras personas les ocurre, ya me diría usted que también es escritora, cómo sería, pero en mi caso, yo, cada vez que me siento y vuelvo a leer algún escrito mío, siempre hay algo que uno quiere cambiar, así es que decidir, este, aquí termina, no lo toco más, es como una decisión, ya tú lo has revisado varias veces, quizás lo has compartido, si has tenido la oportunidad, algunas personas te pueden dar sus opiniones, y tú puedes hacer ciertos ajustes, pero, es cierto, o sea, quizás no todo el tiempo la palabra adecuada va en el lugar adecuado y hoy crees que esta palabra es la que va aquí, mañana de repente no, así que hay que llegar al momento en que tú dices, bueno, ya, porque si no, nunca, nunca se va a terminar, por decir, de pulir, esto no quiere decir que no va a quedar, no debe quedar bien, entonces, la parte de la edición, por decir así, como trabajé a la par suya que estuvimos comentando, usted me hacía observaciones y demás, lo consideré un proceso, la verdad, muy bonito, me gustó mucho, ya esta parte de convertirlo en libro, quizás usted como editora tenía el peso de todo lo que es la diagramación y demás, pero antes de mandárselo, digamos a usted, para mandarlo, compartirlo, ya acompañando con verlo como un libro, antes de decir que este es el momento de compartirlo, la verdad que debo estar muy segura de que ya está terminado, así que sí, es un proceso bastante largo y creo que más agotador que el proceso de la escritura en sí como la historia, así lo veo. y el largo, el tiempo, el tiempo de ese proceso dura como cuánto tiempo de comenzar a escribir el cuento o la novela, cuánto tiempo dura para eso hasta entregar la obra a un, a una casa editorial, cuánto tiempo, bueno, yo realmente creo que esta novela como tal, si trabajas en una novela de la estructura rápido, armar la historia para que al final todo lo que está escrito es a como lo quiero partir. No sé si es algo muy interno mío, pero sí de a veces esa inquietud de que si finalmente está terminado. A veces puedo terminar la historia pero luego revisar y revisar quizás me toma más tiempo y por eso quizás guardo un escrito o demoro más en compartirlo porque el tiempo de sentarme y poder revisarlo quizás es el que menos, menos tengo y pues cuesta un poquito pues sentirse que lo estás revisando todo y que al final está terminado. Me toma más tiempo la parte de revisión y editarla como personalmente que en todo caso armar la historia en sí. Aquí hay otra pregunta que dice ¿cómo lidia usted con los momentos de falta de creatividad o ideas que hace para sobrellevarlo? Bueno, este yo puedo bueno, tengo bastante en que entretenerme y muchas cosas para tener estos espacios. Si estoy trabajando de repente en una historia nueva y pues no avanzo por decir así abro y tengo ganas y tengo el tiempo de estar esto con parte de mis escritos me digo de algunas cuestiones que tenga de repente guardaditas por decir así de repente la releo y eso me inspira a continuar porque volver a leer un escrito que ya tengo que estoy editando o de repente no le encuentro algún cambio que hacer como que me impulsa un poquito más. Si estoy trabajando en algo y todavía estoy lidiando con una solución a un tema y no he tomado una decisión para continuar me pongo a trabajar en alguna otra cuestión. Para poder no tener esos frenos por decir cuando por decir una novela lo primero que yo hago cuando tengo una idea en mente es estructurar yo me hago un posible índice de capítulo por decirlo de alguna manera le pongo un título y escribo cinco o cuatro líneas diez no importa de qué va a tratar ese capítulo que vaya ahí la autoria y ya después lo puedo ir desarrollando esa es mi manera de trabajar una novela. Y una otra pregunta ¿de dónde sacas la inspiración y en qué elementos regularmente te inspiras? Yo sé que son de árboles y la fauna y todo pero regularmente ¿dónde te inspiras? Wow de las cuestiones cotidianas realmente de situaciones cotidianas que de algún modo lo veo como lo encuentro como el punto mágico de ese momento cotidiano pues por decir un ejemplo y tocando el tema de acacia pues ocurrió ese cuento nació de un momento cotidiano y pues le nació y bueno en mí siempre hay un poco de fantasía y demás en los escritos el árbol cobró vida y se convirtió en una niña y se encontró con este niño en el parque más bien situaciones cotidianas son las que pudieran inspirarme esa sería la respuesta en general otra pregunta final yo creo ¿qué qué ayudó en cuánto en qué ayudó el el curso el diplomado en la universidad tecnológica eso te ayudó bastante o fue nada más para reforzar tus tus dones ya no sí me ayudó bastante realmente dije en algún momento y puedo compartirlo acá íntimamente que yo dije en algún momento hay una Evelyn antes del diplomado y una Evelyn después del diplomado porque cuando yo escribí la novela este yo no tenía ninguna instrucción y bueno con mis propios ideas y demás la fui armando y tuve un buen resultado pero como yo pensaba que solamente podía escribir novelas cuando alguien me decía no en el diplomado vas a aprender a escribir cuento yo fui con un poco de dudas yo decía en un cuento hay que ser tan limitado tan resumido de las cosas cómo voy a aprender a hacer esto yo cuando escribo novelas puedo ampliar muchas cosas y aprendí entonces a escribir cuentos y la poesía desde pequeña también me gustaba escribir algunas poesías no me considero que pero me gusta escribir con ciertos tonos poéticos y la verdad que sí el diplomado es algo que yo a todo el que quiera y pueda pues tener la oportunidad del tiempo de asistir al diplomado o cualquiera de estos talleres es muy bonito porque uno puede tener la oportunidad de desarrollar en esos talleres y compartir sus escritos en esos talleres escuchar las críticas de otros de tus escritos e incluso bien escuchar las críticas de otros de los escritos de otros y así uno va alimentando va aprendiendo todo lo que uno escriba no le va a gustar necesariamente a todo el mundo pero muchas personas pueden pues sí entonces por eso es que está tanta variedad de temas de libros porque tú vas a encontrar el libro que te enamore tú vas a encontrar un libro que te guste a ti y fue pues hecho con el sentimiento y con el amor de esa persona que lo desarrolló depende del uso de las palabras la combinación el tono que le dio pero creo que sí 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 como no aprendí mucho en ese libro bueno aquí llegamos yo creo que al final llegando ahí al final tiene algo para agregar añadir como no para el final pues hemos preparado en complicidad este brindis virtual que habíamos comentado no es el momento del brindis virtual quieres explicarlo claro que sí en complicidad como comenté con pata alvarado pues nos pusimos de acuerdo para realizar este brindis virtual muy especial en el que pues se va a ofrecer una una versión en ebook de las crónicas lo único que tienen que hacer es buscar la página en instagram el sitio de facebook darle me gusta a ambas cuentas de piggy press y hacer un comentario en facebook de que estuvieron en esta presentación en la de la feria virtual 2020 el libro de panamá con evelyn lozano y pata alvarado y bueno esto y así podrían estar participando en este en este brindis de esa manera podemos ofrecerles y yo como editora también yo quisiera dar muchas gracias y bendiciones a evelyn que sigue escribiendo y a andrea también que sigue dibujando y contando cuentos y todo y quisiera dar las gracias a todos ustedes que participaron hoy en nuestra presentación virtual de crónicas del árbol que aprendió a bailar gracias yo estoy muy contenta por este espacio por esta oportunidad por dentro de todo esta situación ver el libro en físico estoy muy contenta gracias y de verdad un abrazo muy fuerte a todos los que nos están acompañando un beso gracias por estar aquí bendiciones de esta forma concluimos la presentación del libro crónicas del árbol que aprendió a bailar les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural no olvides ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti igualmente les recordamos a todos nuestros visitantes que pueden adquirir sus obras en los stands que están participando en la Feria Internacional del Libro 2020 muchas gracias por participar de la Feria Internacional de la Feria Internacional de la Feria Internacional